¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos al canal. Vamos a ver una partida de uno de los suscriptores Quien pasó ayer una partidita Donde el jugador es el señor Rino, o señor, señora Señorita, señorito Rino, A, O, E, tiene un canal de Youtube Si quieren verlo, su elo aproximadamente es de Casi 1200 Así que vamos a ver una partidita de 1200 aproximadamente 1187, si no me vi mal Al día de la fecha Y vamos a ver que, como le va Una partida que me dijo que va a estar buena Que le pasaba algo Bastante extraño Haciendo sarracenos Sarracenos Una muy buena civi De caballería Vamos a poner el colorcito rojito Que empezamos a verlo de este lado Si, vamos a ver su partida, principalmente ¿Cómo es el mapa del señor Rino? Bueno, el oro horrible Muy al frente ¿Sí? En esta zona del mapa Bastante gualeable? No lo sé Porque si tiene que venir hasta acá Aunque si podría empezar a cubrirse Desde antes de la colina Para tener la colina a favor ¿Sí? Porque si vos te pones acá Una casita Te evitas que te empiecen a tirar flecha O algo por el estilo Cerrarse por acá El oro secundario le queda un poco al frente también La piedra le queda muy adelante Bastante horrible Y muy alejada el centro Fíjense la distancia que queda acá Acá Poner un centro Acá tendría que gualecerse O sea, gualear por ahí Con algunos edificios Posteriormente Empezando con un centro madrero En la parte de atrás del mapa Con dos aldeanitos Vamos a ver qué estilo va a salir Pero va a jugar contra godos Ir a flecha contra godos Es un No Directamente Si iría por ahí Con infantería Y o contra Con caballería Pero Y los arrasenos justamente tienen Muy buena caballería Así que se lo va a ir Pero tienen muy buena línea de piqueros Los godos Y tienen la posibilidad de sacar unidades Hasta el recarajo Casi Elimitadamente Como siempre dicen No podés dejar boomear un godo Porque el godo empieza a spamear unidades A lo loco Y básicamente lo tenés que puhear Constantemente Porque si lo dejas llegar imperial Casi que es el fin Es muy difícil ganar un godo En imperial Estamos con un nomate Vamos a ver un poquito el mapa del señor Que le juegan contra el señor Arcas Forest Que no sé su elo No sé quién es Pero señor Arcas Forest Si quieres compartir tu canal Por aquí Si eres de la zona De la zona Cabezona Si eres de aquí De Argentina O de Latinoamérica Y quieres compartir tu canal Y después de ver esta partida No creo que te llegue tampoco Pero bueno ¿Qué tiene? Piedra al frente Horrible la piedra El oro Secundario al frente El oro principal Muy bien atrás Pero corre riesgo de Esta zona elevada Unos arcanitos acá Romperían mucho las pelotas No es tan gualeable Está muy abierto el frente Miren el frente Está de punta a punta abierto Medio complicado para defender Ya empieza a mandar Alienos ninja Por algún lado del mapa A donde lo manda Que es lo que busca Que es lo que busca El señor Arcas No tengo ni idea Pero se va hasta el confín Del universo Supongo que está buscando Al enemigo Pero yo lo veo Porque lo veo por acá Tengo que ver Como hacer para activar Si saben gente Como hacerlo Tengo que activar Las grillas No sé como se hace No sé si es un mod O que Pero bueno Acá viene El scout del señor Arcas A ver que están haciendo Se está metiendo Ojo del centro urbano Es un peligro de eso ¿Cuántos tenemos acá Del lado del señor YouTube? Reino AOE Vamos con ¿Cuántos aldeanitos hay acá? Para ver Porque si no Es selección hasta la vida 10 aldeanitos En comida Tenemos 4 Ovejitas De mundo tranqui Vamos a 640 A partida Y el feudal Todavía está lejos Para ambos Ambos tienen 19 pop Acá se cerró Está bien Como se cerró acá O sea De este lado Te puede cerrar así Y así Comiendo flecha O sea La hizo bastante bien El amigo ¿Qué le está haciendo? Ah Claro Le fue Super forward Con Con milicia Milicia En La edad de piedra Básicamente Y se está cerrando Para que no Muy arriesgada La estrategia Le sacó con 2 milicias Doble milicia Y está pasando No Pero mirá El amigo Se avivó El amigo Rino Amiga Perdón No sé El jugador Rino Se avivó Metió telar Por las dudas Está empezando Por el campamento Minero Y ni se enteró Me parece ¿No? Nuestro amigo No Ni se enteró Que le van a venir A pujear Con 5 milicias Es una locura Esto En este rango De jugabilidad Los alienos Son más fuertes Que la milicia Y que La caballería Ahí los vio Se está tratando De desigualecer De gualiar No lo logró Empieza la lucha De alienos Contra milicia Para mí Esto es Fácil Para la milicia Porque pegan Bastante más Con Contra La milicia ¿Si? Acá bueno Se está Esperando Que los demás Hagan el trabajo Hace algo papi Pero bueno Ahí va Ahí va Y le sigue sacando milicia Yo tendría que traer Más alienos acá Mete acá Una Mete acá Una casita Ya Bueno Para cayer Un par de Helico KD Va a 4-0 Ya Es un montón Lo que haría Sería seguir cerrando Para que no me sigan Pasando por acá Porque ya encontró Huequito Esa es milicia Van a caer Pero van a seguir Viniendo Ah Siguen acá El quilombo Mirá Le pullaste con el alieno Le viene con el alieno Le viene con milicia Esto es un quilombo No tiene ninguna mejora No está ni en feudal Está pasando feudal El amigo Rino Pero se está pudiendo todo acá Le está metiendo ahora ¿Qué? Otro cuartel Doble cuartel Ahí está metiendo Galera de tiro con arco Dentro del centro urbano Le cago el oro Tiene invasión de Pero qué cantidad Por favor ¿Qué le salen gratis? Pero no pausó feudal O sea Esto es una Si aguanta este push Es mejor para Yo pondría acá una torre Y una panic tower Y comerían flecha Y comerían flecha Y comerían flecha lo loco Me cerraría por acá Me panic tower De este lado Empezaría a gualear Con alguna casita Algo No pasarían Pero bueno Está bien Está aguantando la presión A full Con aldeanos Pero no tiene producción El ECO KD Ya es 7 a 0 Es un montón Yo tiraría el GG Hace rato Porque me pondría muy nervioso Que me estén atacando así Y no podría hacer nada La verdad que me pondría muy muy nervioso Ya tiene 7 ¿Cuántos días acumuló? 6 son 6 milicias 7 milicias Ahí se está sacando arjeritos Van a comer flecha Cuando empiezan a comer flecha Es el fin de la obra araña Pero ya se hace enfeudar amigo Poné un fleching Acá tendría que poner un fleching Y empiezan a comer papa No lo deje solo Uno menos Ponerse una panic tower acá Y se te acaba el problema del oro Porque no te van a joder más Entonces acá Se saca un poco el problema de encima Pero Y está lejos de fudar el amigo El rojo O sea que con dólar Que iría Arrería Arrería Se viene la primera Mejora de flecha Cuando tenga la comida suficiente Porque no tiene comida el amigo Tiene Aldeanos 20 Es el doble Casi 20 a 30 Bueno el doble no 20 a 30 Do la arquería Con aldeanos ahí Buscando el oro Sigue la pelea acá En esta parte baja del mapa Donde tiene toda la milicia azul Tratando de molestar Pero bueno Se saca el problema de encima Yo me gualearía acá Ya estaría aprovechando Cuando te pasa esto Sabés que va a volver Entonces lo ideal es Meter una empalizada De un lado Y dejas a los aldeanos De dentro de la empalizada No te van a volver a joder más Porque sabés que viene con milicia No tiene rango de ataque A distancia Entonces no te va a venir A hinchar las bolas Porque el chabón ahora Vos no lo ves Ah si lo vieron Y él no ves Si vos pusiste Algo Ahí lo ves Entonces ahí Te tenés que cerrar Una parisita Algo No darle el pie Que vuelva Y encima En la otra parte del mapa Que pasa Se están armando acá Pero claro Que hizo esto Te obligó a jugar arquería Entonces como te obligó A jugar arquería Contra Godos No puede dejarlo Que llegue a Castillo Que está muy lejos El amigo de Castillo O sea que en realidad La partida está más a favor Del amigo Del jugador rojo Encima lo volvé Bueno esto es para aprender Reno Cuando te vienen a atacar Ya sabés que te van a ir A hacer pelota el oro Cerrate Con milicia No va a pasar nunca Te pones una casita acá Y fin del push De este lado Y vas a poder juntar El oro más tranquilo Te olvidás del problema Es más Vos si vas a ir a jugar Arquería En realidad Lo que tenés que hacer Es seguir manteniendo La posibilidad De ir No solo arquería Sino sumar Arquero y algo De ligeras Le ponés la mejora De defensa A la ligera O de ataque Y vas Y empezás a sacar ligeras Y te lo sacás encima Otra era De vuelta No perder este oro Este oro es más importante Está mucho mejor protegido Tenés el centro urbano cerca Podés poner una torre En esta posición De este lado Por ejemplo Te cubre tanto el oro Como la madera Viene con milicia Como te digo No vas a tener gran problema Total está en feudal No llegue ni en feudal Amigo En este caso Te das cuenta que no está en feudal Primero por el Por el tipo de milicia Que saca Aparte que en ningún lado Te dice que llegó feudal Entonces si estás luchando Con milicia Vos Te lo tenés que sacar De encima muy fácil A esto Lo que pasa es que Tampoco metiste la mejora Si metés la mejora El más uno En flecha Ya está Ahí también te estás Durmiendo un poquito De vuelta Te tenés que cerrar acá Los dejas muy abiertos Muy expuestos A todos los aldeanos Esto es un descalabro Y el tipo te está Haciendo una base En tu Te ha metido doble cuartel Te está metiendo casita Por todo el lado Te está haciendo una base En tu casa Es una cagada Cuando te pasa eso Porque su economía Es una bosta Mirá El chavo está granjeando Nada más Y juntando oro No está haciendo más nada que eso Ni siquiera tiene ganas De pasar a feudal Porque tiene oro Podría vender el oro Si la quiere hacer rápido El azul Te vende el oro Perdón Mejor dicho Te vende el oro Qué boludo Te compra comida Y pasa a feudal Y te recaga Porque ahí sí que se te va a complicar Mucho más Lo que pasa es que ya Mirá Están 20 minutos de partida Y vos estás en feudal Y él no Obviamente yo lo estoy viendo Con el diario del lunes ¿No? Pero Tenés los arqueros acá Con los arqueros que tenés Podés limpiarlo Pero fácil Ni me preocuparía por esto Cerraría acá Los cierro acá Cierro acá Los dejo encerrados Que la chupe Cuando se quiera dar cuenta Estos arqueros los tenés que guardar Para defender Ves Ahí estás haciendo lo que yo te decía Meter la torre acá Protegés el oro Protegés la madera Y evitás que te rompa las pelotas Todo el tiempo El chabón Lo mismo harías en la madera Si tenés la madera complicada Cerrate Aunque no tenés madera amigo Ah si tenés madera acá No Se le está complicando la partida Al rojo Tiene un quilombo Tiene una invasión de mosquitos De color azul Que le vienen a romper la pelota Desde temprano No lo deja avanzar De edad No lo deja jugar No lo deja pensar Que quiere hacer el azul también Porque con milicia No va a llegar muy lejos Aunque por ahí Solamente pueda llegar A molestar De momento Ahí metiendo la primera mejora De flecha Que va a hacer que coma flecha A lo lejos Que más Yo agarraría Y pondría Empezaría a cerrar acá Con su propia casita Lo cagaría por este lado Le metería acá también Otro establo Y empezaré a sacar ligeras Con la ligera Te limpias todo esto Te limpias aquello Empezaría a jugar A pasar al castillo Me pongo un par de De arietes Empezar a limpiar Toda esta mierda Son caros los arietes Pero Ahí ya entró La primera mejora de flecha El emplumado de flecha Fleching Que le da más uno ataque Y más uno de distancia Separando a los arqueros Poniéndolo en posiciones elevadas Podría ser muchísimo más Yo no agarraría la pelea Si fuera ahí La cantidad de milicia Que tiene este tipo Por favor No tiene sentido aparte No tiene sentido Comen flechas como nada Se caen como mosca aparte No tiene sentido Lo que está haciendo el azul El azul tendría que tener un GG Porque la jugó como el orto O sea Si no quiere avanzar de edad No sirve la estrategia Solamente molesta Pero sus unidades son una basura No tienen mejora de realidad No tienen mejora de nada Siguen Siguen feudal No sé que nivel es el azul Pero el azul le está jugando como Está bien como se le canta el culo Pero No le ve una estrategia Sostenible Es gastar recursos Lo que pasa es que acá El amigo Que ya la tiene un poquito más clara Lo que tiene que hacer Es empezar a cerrarse No te estás cerrando Y ese es el mayor error Que estás cometiendo Sabiendo como te está jugando El enemigo Y tendrás que poder cerrarte Pasar a castillo Doble TC Se termina el push Y avanzás a Y ya está Te lo pasás Te lo comes como Con papa Porque veo que tenés Tenés este Ves que te están atacando Los edificios militares Con milicia Va a tardar cinco siglos En bajártelo Esta partida se puede tender Más de lo que esperábamos Puede ser que dure cinco siglos más Había un dibujito No sé qué carajo Era que si se enfrentaban Ah sí Como el de los caballeros Soy Diego Se enfrentaban Dos dioses Dos caballeros dorados Era la pelea De los cien siglos No sé qué mierda De los mil siglos Cuando se enfrenta a Doko Contra Jun de De Aries Jun de Aries ¿No? Jun, perdón Qué buena saga esa Por favor Caballero del Zodíaco La saga de Aedes Muy buena Recomendadísima Para quien no la dio La primera etapa La que más me gusta Cuando aparecen los caballeros De oro muertos Con Las armaduras Me suena Subaru Pero no es Subaru Sufuru Supuru Qué sé yo Qué carajo Hace mucho tiempo Lo vi Ya no me acuerdo Pero bueno gente No me tengo que acordar de todo Les hago recordar a algunos Que por ahí la tengan más clara Y viene con Doscientos Quinientos Millones De milicias Esto es El abismo En la batalla De los señores De los anillos Del película número 2 Vienen ahí los zorcos A romper las pelotas Y no pueden avanzar Porque tienen un par de arbustos Comen flecha Como si nada Esto se termina acá Se termina acá Yo caminaría Y le metería flecha A cada uno Que caerían como mosca De vuelta Cerrate Por el amor de Dios Rino Te tenés que cerrar Te tenés que cerrar Uh Entró la mejora De hombre de arma No tendrías que haberlo dejado Que pase a feudal Y ahora si se pudre todo Porque se complica un poquito más Aún así no tiene ninguna mejora Ninguna de lo que tiene que ver Con mejora de defensa Pero son como 500 tipos ¿Cuántos son? Como 20 No lo puedo agarrar Hijo de puta Ahí está 22 hombres de arma ¿Qué hacemos con todo eso? Comen flecha fácil Sí Te tenés que cerrar la madera También amigos Si no te entran por la madera Te rompen la madera Te rompen todos los huevos Todo el día Te van a acertar así Hinchándote los huevos Sí, ya sé que lo repito Pero no importa Comen flecha por todos lados Igual Son fáciles Vos tendrías que Empezar a vender Un poco de Compré un poco de comida Pasada a Castillo Te metés al balestero Y te lo comés con papa El tema es que te está obligando A jugar a Castillo No tenés que dejarlo jugar a Castillo Porque si no te va a ganar Con los godos No se puede sacar a nadie Dudo mucho que el chabón Llegue a Castillo También el azul Porque juega Bastante lento Pero Te está obligando mucho A cerrarte Perdón A dejar de De la economía tirada Te mató 22 aldeanos Y GG de Forest Ahí está ¿Ve? La partida El pedo de GG Más que cantado Porque no tiene ningún sentido Lo que está haciendo Forest Y esta parte No lo había visto Por eso tira GG Porque tira El Guarese Digamos por decirlo así Unos rojos Acá Unos arqueros rojos ¿Sí? Y el enemigo No lo vio ¿Sí? O sea Me debería haberlo visto Porque la casa lo muestra ¿Sí? Pero viene A empezar a Pullar De este lado Porque Se cansó De esperar Que Que las cosas Pasen Porque venía el azul A molestar Y bueno Acá Con el rojo Con los arqueritos Empezó A bajarle Al diana Yo no me había dado cuenta En el eco KD Pero ahí está Empieza a molestar Uno menos Empieza a dividir los arqueros Empieza a molestar Esta era La estrategia Más Simple De sacarse encima Todo ese push Y vos fijate Que creo que Desde el minuto 27 Hasta que termina La partida Vamos a ponerlo Un poquito más rápido Bien En 0 coma Se terminó La partida Excelente Para mí tenía ganas De joder Está bien Está perfecto Es una estrategia Porque con 22 Eco KD Le maté de 22 Aldianos Chabón A A Rino Para mí se durmió En la estrategia Se quedó en esa De pullear 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 Y se olvidó De pasar Tardó mucho En pasar Tendría que haber molestado Un poco Hacer que vos Te quedes sin economía Un poco Y ahí aprovechar Para avanzar Porque la economía De Rino Está bastante Complicada A la vista Porque el amigo Si se hubiera cerrado Un poquito Era mucho más simple Es más El mismo azul Te hizo favores Te cerró acá Te cerró acá Solamente Que tenés que cerrar Acá el lateral Y acá atrás Y vos Con él Atacándote Con este tipo De unidades Era fácil A menos que el chabón Deletear De su propia casa Para pasar ¿No? Nada Bien por haber ganado Por haber aguantado El push Eso es más que Validado Porque yo Por ahí tiro el GG En 0, así que Bien por aguantar Así se resiste Una partida Que esto es como Fuera de joda Como cuando saliste A caminar Por la calle A comprar unos huevos Que te faltaron Para hacer Una torta Y te viene La nube de mosquitos A romper las bolas Y vos decís ¿Qué carajo hago? No tengo repelente Me la tengo que fumar Y así hiciste La gran partida De aguantarle Al amigo O amiga Arcas Forest Muchas gracias por todo Espero les haya gustado El video Saludos y Chau chau Chau